buen día república espero te encuentres bien ya digo república porque lo hago más genérico, más universal el concepto de una república democrática de un modelo político que responda a nuestras constituciones soberanas y en este caso desde la república oriental desde la república oriental del Uruguay capital de este país ¿qué dije? desde la república oriental del Uruguay capital, no desde Montevideo andamos mal, se ve que ya la edad, cansancio, el frío Montevideo ciudad capital de la república oriental del Uruguay precisamente somos eso en este país una república democrática de acuerdo al artículo 82 de la constitución de la república también lo manifiesta el artículo 72 de la constitución de la república y digamos que todo su orden de disposiciones dado que en el derecho una norma una ley y en este caso la ley suprema la constitución deben responder al principio jurídico de la organicidad de la norma ¿qué quiere decir esto? que cada una de sus disposiciones tienen que integrarse a un todo lógico que las hace precisamente eso una ley que ordena el comportamiento de la sociedad sobre la base de los mismos principios eso es un orden jurídico por eso hablamos de un orden las leyes tienen una organicidad son orgánicas así como nuestro cuerpo es un orden tiene órganos todos responden a los mismos principios biológicos endocrinológicos gonadales enzimáticos anatómicos etcétera de su funcionamiento estructura y funcionamiento lo mismo tiene que suceder con el cuerpo jurídico de un estado si se precia ser un estado de derecho que responde a un orden jurídico es decir a una organización no a un caos por lo tanto hay principios y esos principios que ordenan la casa que ordenan las reglas de juego así como el ajedrez así como el fútbol el básquetbol el tenis tienen sus precisas reglas de juego muy orgánicas imagínate un estado de derecho imagínate un país una nación imagínate el derecho como ciencia debe responder a una compleja trama de principios jurídicos que se van entrelazando y combinando una ingeniería que nos da un orden de convivencia porque ordena nuestras conductas dado que somos seres sociales no podemos hacer lo que queremos pero ese orden jurídico dentro del concepto liberal dentro del concepto de la filosofía epistemológica liberal por lo tanto desde la filosofía jurídica desde la filosofía política desde la filosofía económica desde la filosofía social nos organiza de modo tal que el estado esté lo menos presente posible porque donde no hay coacción estatal hay libertad nos ordena respondiendo a los principios jurídicos de los derechos individuales inviolables fundamentalmente los derechos a la vida al honor la libertad la libertad la seguridad el trabajo y la propiedad los marxistas dicen todo lo contrario establecen que tenemos que vivir en un orden jurídico que responda a un ser social que nuestra vida se colectivice en ese ser social una especie para mí de abstracción de entelequia como que la sociedad sea un todo que piensa como un todo que tiene una mente colectiva igual que las abejas igual que las especies animales que están en un rango inferior en la escala biológica en este planeta dado que no tienen uso propio de discernimiento no tienen uso de la razón no tienen pensamiento intelectivo analítico que pueda codificar decodificar la realidad reconstruirla construirla incidir en la realidad desarrollar tecnología modificar el medio ambiente respondiendo a los principios naturales que hacen a las leyes de la naturaleza eso dice el derecho liberal que se va a apegar fundamentalmente a la ciencia jurídica que tiene siglos y siglos que tiene milenios que proviene de la antigua Grecia ya con la escuela de Solón y tiene bueno una cantidad de principios o paradigmas como ciencia atravesando el aventajadísimo derecho romano construyendo toda esa república romana que va a devenir lamentablemente en la patología de un imperio a través del pensamiento patológico de Julio César pero que va a renacer en las ciudades estado en el renacimiento y se va a proyectar hacia la construcción de estados nacionales como estados republicanos que van a asumir luego la democracia como un mecanismo de poder como una tecnología para formalizar los mecanismos de acceso al poder y la república como un todo concebido como un bien público a organizar nuestro estado nuestros espacios públicos nuestros bienes públicos respondiendo a nuestras libertades individuales respondiendo fundamentalmente al individuo que es el epicentro es el eje inspirador del derecho porque el derecho es la ciencia precisamente de la conducta humana del deber ser de esa conducta de esa conducta organizada individualmente el derecho se aplica al individuo y al individuo digamos concebido a su vez universalmente todo aquel que esté en condición de ser un individuo pensante actuante se colocará en situaciones jurídicas que el derecho te va a decir de acuerdo a las legislaciones que tiene un país y también el individuo persona jurídica esa ficción que el derecho hace que no es tan ficción sino que una empresa una asociación civil una organización determinada tiene fines en común tiene fines determinados predeterminados tiene una misión que cumplir tiene un propósito y desarrolla actividades por lo tanto desarrolla derechos y obligaciones una asociación civil una empresa un comercio el estado mismo es una persona jurídica por lo tanto se individualiza ese epicentro de derechos y obligaciones siempre hablamos de individuos como un todo irrepetible único que es la persona por un lado la condición humana en la condición de persona o la persona jurídica integrada por varias personas que buscan reunir esfuerzos conjugar esfuerzos para desarrollar un propósito más grande mucho mayor que pueda ser una persona solamente física por ejemplo las complejas organizaciones empresariales una compleja organización civil como puede ser un instituto de enseñanza una institución deportiva una institución civil como es Libertas nuestra institución que está abocada precisamente a tareas periodísticas de divulgación de comunicación y también está abocada a tareas de enseñanza hoy o mañana podríamos tener un instituto de enseñanza un colegio liceo escuela una universidad el desarrollo de actividades educativas o de enseñanza de investigación podríamos desarrollarnos como un polo de investigación en las ciencias sociales o humanas crear un instituto terciario todo eso hace al estado de derecho que nos organiza como individuos como individuos con nuestras libertades el comunismo no el comunismo te dice que todo va a quedar en mano del estado una primera etapa socialista el socialismo es la estatización de todas las conductas no sólo de los patrimonios va a estatizar el patrimonio va a estatizar los bienes personales va a estatizar los capitales y por lo tanto va a diseñar toda la producción de riquezas desde el estado que traduciéndose en los hechos es desde un gobierno que tiene un perfil único un carácter único que responde a esa ideología y que te va a colectivizar la vida de esa sociedad en un derecho que va a plantear todo el tiempo los bienes colectivos la prosperidad colectiva el cuidado de lo colectivo y se producen efectos contrarios lo vemos en Cuba en Venezuela se lo vio en la Unión Soviética en los países del este conquistados cooptados invadidos por la Unión Soviética y la humanidad otra vez lo mismo lo vemos en Corea del Norte se lo vio en Vietnam en China en definitiva hay un desarrollo económico importante porque acepta el capitalismo pero ojo es un capitalismo que está vinculado a la membresía de todos los miembros integrantes del Partido Comunista Chino que es el que dirige la actividad económica es el dueño del 60% de los capitales a través de esos capitalistas integrados al Partido Comunista Chino y en China no existe la propiedad del terreno donde pisás donde levantás una casa no tenés propiedad territorial tenés el derecho de habitación de uso y usufructo de comprarte de pronto un apartamento pero el terreno donde se hace el edificio y a su vez los territorios donde se cultiva se explotan son del Estado son del Partido Comunista Chino así que ojo atente al loop no es tan así nomás de que en China hay capitalismo mezclado con el comunismo no y por otro lado no hay libertad de prensa no hay libertad de expresión es decir todos los derechos que tenemos en la democracia en la democracia de contenido liberal no existen en un régimen socialista marxista de perfil comunista no existen en Venezuela no existen en Cuba no existen en Nicaragua no existen en China no existen en Corea del Norte no existen ya en la autocracia de Putin que va rumbo a eso a instalar un híbrido entre la Rusia soviética y la Rusia zarista para establecer un régimen totalitario y expansionista ya lo está haciendo y en Uruguay ¿qué pasa? bueno en Uruguay tenemos una gran fuerza comunista marxista organizada e integrada al Foro de San Pablo que se llama Frente Amplio o Frente Amplio PIT-CNT o si vos querés PIT-CNT-FA porque el PIT-CNT es el brazo armado estratégico del Partido Comunista del Uruguay creado históricamente por el Partido Comunista del Uruguay y hoy por hoy y a través de un continuum de un hilo conductor es el organizador es el partido prácticamente dueño por decirlo de alguna manera de la conducta político sindical que lleva a cabo el PIT-CNT porque está llevando a cabo ¿qué? toda la doctrina del Partido Comunista del Uruguay y toda la doctrina de Estado la doctrina de políticas económicas la doctrina de políticas sindicales la doctrina de gobierno la doctrina de políticas sociales y a su vez la doctrina estratégica las estrategias políticas a llevar a cabo metódicamente de modo organizado todo ese disparate organizado que ves a través del PICNT está organizado por el Partido Comunista del Uruguay que a su vez organiza todo esto con los partidos comunistas y los partidos marxistas del Foro de San Pablo a su vez insuflado por esa usina de pensamiento doctrinario a través de los científicos sociales y de las humanidades que tiene en el Foro de San Pablo hoy por hoy radicado en España que es la casa madre de esa usina ideológica de la ideología de la perspectiva de género de la sociedad igualitaria de esta doctrina ambientalista anticientífica bueno todo eso que está pasando en la sociedad de las leyes de paridad de la igualdad social la economía de planificación de asistencialismo todo eso que lleva a la colectivización del pensamiento y de la conducta es realmente parasitario de las digamos actividades humanas parasita tal extremo que si ya vivís bajo un régimen socialista comunista de hecho sos un esclavo de ese régimen es el verdadero explotador el partido comunista o el régimen único de perfil comunista marxista marxista leninista marxista trotskista marxista gramsciano lo que fuere es un régimen totalitario porque el marxismo es una idea totalitaria es una idea finalística es una idea que tiene un propósito definitivo y no acepta ninguna negociación en contra de todo ese cuerpo doctrinario está organizada como está organizado nuestro estado desde la constitución como un todo democrático republicano liberal porque el liberalismo también es un concepto filosófico una idea que es un todo que responde a una cosmovisión tiene una visión del hombre del ser humano de nuestra condición de nuestras condiciones naturales de nuestra naturaleza humana y de la naturaleza que nos rodea o de la que formamos parte para decirnos que el derecho tiene que ser una ciencia que se nutra de los principios de la naturaleza vale decir que se nutra de las ciencias que estudian en profundidad la naturaleza que nos rodea de la que formamos parte y nuestra propia naturaleza humana ¿para qué? para legislar de acuerdo a esa primer fuente material que genera valor legal legitimidad o juridicidad que es la naturaleza y en segundo término ese gran digamos pacto social ese acuerdo que se convierte desde estos principios que estoy hablando en la ley madre que es esa carta constitucional que determina esa unidad soberana que es un país un estado nacional de derecho ¿qué dice el Frente Amplio respecto a esto? no le gusta esto quiere tirar abajo todo esto no le sirve esto quiere otro tipo de constitución otro tipo de orden jurídico quiere ese orden jurídico totalitario entonces tenés a Carolina Cose hablándote de la apropiación colectiva les gustó ese término apropiación colectiva te lo traduzco confiscaciones régimen de expropiaciones y confiscaciones de nuestras propiedades privadas de nuestros esfuerzos personales el PICNT lo está haciendo a través de este plebiscito donde procura introducir en la constitución una norma petria constitucional que establezca que se elimina la actividad de la actividad financiera de empresas financieras para qué para el desarrollo la colocación para el asesoramiento en la inversión de los ahorros que son capitalizables a través de un pilar perdón de un pilar individual de capitalización de los ahorros como dispone la ley de la reforma de la seguridad social y ya lo disponía la ley anterior que se había promulgado en gobierno del frente amplio por otra parte leyes que establezcan que promulguen un régimen de seguridad social son leyes privativas del poder ejecutivo no pueden ser sometidas a referéndum de acuerdo al artículo 79 de la constitución y por otro lado por otro lado tampoco se puede aplicar indirectamente una reforma de la seguridad social por vía constitucional y tampoco se puede provocar una reforma constitucional que contradiga que violente los principios que la constitución tiene y que le dan razón de ser que le dan esa organicidad ese orden de disposiciones que la hacen un instrumento coherente cohesivo que tiene principios jurídicos científicos que te dan todas las garantías de que vivís bajo un orden de principios como igualdad ante la ley como seguridad jurídica como principio de separación de poderes y control de los poderes como principio de atribuciones y limitaciones de los poderes principio de funcionalidad del funcionario público todo ello principios de derechos subjetivos inviolables el principio de la inviolabilidad del derecho subjetivo porque es un derecho petrio es un derecho arraigado a la condición humana es un derecho que es intransigible inalienable inviolable no se puede siquiera hacer una transacción vos no podés vender tu derecho de libertad no podés vender tu derecho de la salud sin embargo los comunistas dicen que sí que eso puede variar que hay que desacralizar la constitución disparate no solo un disparate sino un atentado para con nuestra constitución un atentado a nuestra constitución un atentado a nuestra nación un atentado a nuestras libertades y un atentado a la inteligencia es impresionante ¿no? yo tengo por acá voy a entrar en unos temas que me plantea un amigo que es un tanto delirante tiene algunas cosas que están bien pero en otras es medio delirante o aparentemente delirante me sigue hace mucho tiempo no sé si llamarlo amistad una especie de amistad él se hace llamar el doctor Rubino Liberpaz no sé doctor en qué nunca dice creo que es una locura de su parte pero bueno dejémoslo ahí tiene pensamientos acabadamente racionales y de pronto se despacha con un delirio total pero lo que tiene el doctor Rubino Liberpaz es su profundo arraigo y vocación anticomunista y antitotalitario no quiere ni a los fascistas ni a los nazistas ni a los comunistas odia cualquier tipo de pensamiento colectivista y totalitario y por ahí capaz que se da ese vínculo que te engancha en una especie de amistad con un delirante de todas maneras entonces acá hay hay una imagen de del doctor Juan Williman que es es el nieto de Claudio Williman del doctor Claudio Williman un eminente jurista del Uruguay historiador también que integró el partido nacional e integró el partido nacional en aquellos momentos muy difíciles del país cuando Wilson estaba acá que había vuelto del exilio candidato proscripto y se planteaba ya en presidencia de Sanguinetti presidente electo en esa primera etapa de nuestra democracia renacida y yo te diría que malparida y se planteaba la amnistía que no aceptaron los militares de aquel entonces se aplicó la ley de amnistía a los terroristas contra el estado y resolvió con brillantez jurídica el doctor Claudio Williman te repito doctor historiador también integrante del partido nacional junto a otro eminente jurista que lamentablemente falleció muy joven el doctor Héctor perdón Martín Sturla resolvieron crear diseñar una ley ajustada a la constitución un dispositivo constitucional muy interesante que proviene de un recurso procesal de un dispositivo que establece nuestro código general de proceso artículo 228 digamos que en consonancia o colegible con el artículo 227 como lo es la renuncia a la pretensión procesal como un derecho potestativo que tenemos todos como sujeto de derecho como un derecho unilateral potestativo personalísimo intuito personal se dice en el derecho es decir un derecho que podés ejercer o no el derecho a hacer una denuncia a convertirte en una parte activa de un juicio y el estado uruguayo como sujeto de derecho de acuerdo al artículo 21 y como el orden jurídico mayor a proteger como precisamente la fuente generadora de nuestro derecho tiene toda la potestad e inclusive tiene hasta el deber de acuerdo al artículo 85 número 3 de propender siempre al decoro a la tranquilidad y la dignidad de nuestra ciudadanía de nuestros habitantes de nuestra sociedad eso dice el artículo 85 y en virtud de eso cuando se promulgó la ley de amnistía había que promulgar una ley que también compensatoriamente le diera impunidad y pacificar a la sociedad respecto a militares policías adherentes de aquel régimen de facto aquella dictadura que entabló una guerra entabló una guerra con comandos terroristas que atentaban contra el estado MLN Tupamaros ejército revolucionario oriental o movimiento revolucionario oriental partido comunista revolucionario el partido comunista con su ejército clandestino etcétera una embestida grandísima en aquel contexto de guerra fría solventados subsidiados amparados incluso logísticamente con recursos militares por la unión soviética y por cuba e inclusive por países de europa el este por lo tanto era una guerra brutal organizada que iba incrementando en su poderío contra nuestras instituciones democráticas y se resolvió a través de una asamblea general bueno promulgar una ley de seguridad del estado confiriéndole a las fuerzas armadas digamos que el ejercicio de los mandos respecto a esa lucha contra fuerzas foráneas que atentaban contra nuestra constitución contra nuestra soberanía nacional contra nuestras instituciones democráticas y el doctor Claudio Williman después de todo eso y cuando se tenía que resolver pacificar el país resolvió con el doctor Héctor Martínez Turla proponerle a Wilson Ferrer Aldunate la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado brillante instrumento de naturaleza te repito jurídico procesal que plantea la extinción de los juicios como un modo excepcional a través de esa ley se extinguían todas las posibilidades de un juicio penal a las personas que estaban cobijadas o amparadas por esa renuncia a la pretensión procesal del estado formulando así su voluntad como sujeto de derecho de renunciar a ese derecho de entablar un juicio de abrir juicios a esas personas por lo tanto hizo caducar la legitimación procesal pasiva entonces quedan impunes y es un modo excepcional de extinguir los juicios por lo tanto tiene un efecto perenne permanente esa ley no es pasible de ningún recurso no es pasible de ser derogada bajo ninguna vía no puede ser derogada por otra ley a través de la vía representativa o indirecta y no puede ser derogada mediante los mecanismos de la democracia directa como lo son el referéndum o a través de un plebiscito el frente amplio hizo todo eso desobedeciendo al artículo 227 numeral 1 2 y 3 y el artículo 228 desobedeciendo a una ley especial también de orden público equivalente en valor en efectos jurídicos a la ley de amnistía que si ampara a los terroristas contra el estado todo eso representa el frente amplio todo lo que no es nuestro estado de derecho todo lo que no significa nuestro estado de derecho todo lo que no responde a la constitución es el frente amplio y este señor el abogado Juan Williman nieto de Claudio Williman bueno mutó tiene un pensamiento de izquierda apoya la ley de género apoya el instituto penal que está formulando un código penal aberrante como el código del procedimiento penal que formularon los popes del partido comunista y que hoy tenemos vigente me refiero a los doctores Diego Camaño Gonzalo Fernández Jorge Díaz Miguel Ángel Toma discípulos de Zaffaroni y del neoconstitucionalismo que es la doctrina marxista jurídico marxista para que para para plantearnos reponer es decir reformular el orden jurídico de este modo elegante te lo dice como lo dice el doctor Gamarra será nieto o hijo del doctor Jorge Gamarra para desacralizar la constitución como dice de modo disparatado desde el punto de vista jurídico bueno el abogado Juan Williman quedó expuesto por un periodista de búsqueda no fue en este caso Preve claro porque Preve juega a favor de la izquierda de la izquierda marxista que no quiera el estado de derecho el periodista de búsqueda publicó una información enviada por este personaje en la foto del whatsapp aparecía el nombre del contacto con quien se estaba mandando mensajes Preve Williman el informante de Preve Preve Williman nieto de Claudio Williman como mutan como muta la genética como va mutando el genoma humano el nieto de Claudio Williman nada tiene que ver con Claudio Williman y acá publicó el doctor Rubín Oliver Paz un artículo interesante que él intituló en relación a este episodio lamentable de Claudio Williman que era el defensor de Romina Celeste renunció porque vio que las papas quemaban y se fue porque no pueden además el consultorio jurídico de la facultad no puede defender ya a victimarios sino que tiene que defender a víctimas esta aberrante concepción marxista de que el denunciante en los delitos de género es víctima es un desastre él coincide con eso ampara todo eso él como abogado coincide cree que está bien eso formula doctrina respecto a todos estos temas marxistas en el derecho esto se dice el doctor Rubino Liberpaz en relación a la mutación que representa Williman Nieto respecto a Claudio Williman el eminente jurista del partido nacional que formuló la ley de caducidad la doctora Standel tenía razón al advertir que dentro de la teoría mendeliana del ADN no existe una proyección lineal de su evolución sino que operan saltos mutacionales que pueden darse cada tres o cuatro generaciones de descendientes ella le llamó los genes saltimbanquis o saltarines en homenaje a los cambios de ritmo y de sentido que se producen en las tragedias jespirianas apenas aparecen estos personajes como en Hamlet por ejemplo es evidente que la performance del doctor Claudio Williman es muy distinta a la de su nieto confirmando esta teoría de los genes mutacionales si lo relacionamos con su abuelo al doctor Jorge Williman si lo relacionamos con su abuelo el doctor Claudio Williman el eminente jurista del partido nacional jurista historiador como les decía quien junto a Héctor Martín Sturla creó la ley de caducidad la pretensión punitiva del estado hablando de Sturla considero también dice el doctor Rubín Oliver Paz que el cardenal que proviene de la misma familia es otro ejemplo de esto la mutación genética en este caso trae aparejada una mutación de conducta política de filiación ideológica política y con ella mutaciones en la enseñanza y ejercicio del derecho cabe concluir en este sentido que Uruguay es hoy por hoy el resultado de estos cambios genéticos mutacionales no en vano el doctor Tabaré Vázquez presidente dos veces de nuestro país a través del frente amplio advirtió el cambio del ADN del sistema educativo del Uruguay y efectivamente se dio cambió el ADN del sistema laico de enseñanza claro como canta Mercedes Sosa todo cambia ahora bien esto no implica que siempre el cambio sea para bien el cambio es una inexorable mutación del ADN que parecería ningún razonamiento lógico y científico puede impedir a no ser que exista manipulación genética contra la común experiencia de mutar sin saberlo especialmente cuando esas mutaciones son graves cambios son graves cambios muy comunes en nuestros países porque está comprobado que el genoma humano tiende a ser primar los instintos grupales de sentimientos tribales el sentimiento profundo por la seguridad física alejándose de las ideas de la libertad personal el esfuerzo personal los talentos y las virtudes reconocibles y admirables por estas razones de índole genética y grupal el uruguay de libertades como un estado de derecho cambió su ADN hacia un uruguay de cultura marxista colectivista tenía un capital genético previo para derivar en esto el gen ballista mutacional a su vez gen mutacional del gen liberal primitivo uruguayo pero que a su vez sufre otra mutación hacia el modelo genético marxista impresionante pero después viene el delirio del doctor Rubín Oliver Paz porque hasta acá aparentemente él hace una relación entre la genética entre la conducta del ADN los estudios mutacionales del ADN con las mutaciones genéticas de nuestro sistema político y de todo nuestro orden jurídico no está mal como analogía digamos desde el punto de vista científico no le podemos dar ninguna bala esto después lo voy a hablar con el doctor Álvaro Ronco por ejemplo que vamos a hablar con él nuevamente y de modo afortunado o lo podemos hablar con el doctor Jorge Patpatian no tiene aval científico esto pero vale como analogía como analogía vale ahora el doctor Rubín Oliver Paz me plantea otra cosa después y me plantea que él ha creado un plaguicida contra el marxismo en el pensamiento ahí entramos delirio que me parece que muchos uruguayos pueden entrar en estos delirios según él ha creado un plaguicida contra el marxismo en el pensamiento quedate ahí porque te voy a leer lo que él me dice en un chat este es un chat que tuve con él hace un ratito te voy a leer ese chat porque es realmente delirante vale la pena por lo menos te vas a divertir un rato vale la pena lo delirante que es esto que parece típico de un argumento de comedia de humor negro o comedia de los hermanos Coen ya venimos